Mi pintura favorita se llama Rufino Tamayo. Él nació en el año 1899 y murió en el año 1991. Él fue de Oaxaca, México. Su movimiento es surrealista. Mi obra favorita es Naturaleza Muerta con calabaza y cañas de azúcar. Me gusta más esta pintura porque los colores son vivos y oscuros. Tiene blanca, negra, verde, naranja. En el primer plano son una copa con vino. Cañas de azúcar. Cuchillos. Y calabaza. En el fondo son montañas negras. A la izquierda se ve una casa marrón. A la derecha se ven otras montañas negras. A mí me gusta la contraste de los colores y de los hombres. Es muy interesante. En la pintura, los sentimientos son fantásticos. Yo me sentí que todas las cosas en el mundo de artistas son desordenados y locos. Finalmente, mi visita es muy interesante. Yo puedo reconocer Tamayo porque sus colores son vivos y oscuros. Las cosas son desordenados. Y todos en su mundo son locos. Más información. Más información. Gracias por ver el video.